¡Soy muy escrupulosa! Amor, ¿están listas las flores para las mesas? Sí, estoy en ello. Te las iba a llevar ahora. Es que no había nadie en la pizzería y no tenía nada que decir. Bueno, nada mejor que venir a ver a la mía bella mata. Pues ahora te las saco, ¿vale? ¿Te has enterado de lo de la muestra gastronómica? Sí, claro. Ha sido una idea de la oreina. Y nosotros vamos a participar con la pizza, claro. Bueno, aquí están. ¿Viste? ¿Tú crees que nuestro matrimonio está en crisis? ¿Esa tontería? Yo no creo en esas chorradas. Entonces, ¿por qué lo has rellenado? ¿Está rellenado? Ah, pues habrá sido Adela. Es que suya la revista, la ha dejado ahí para devolvérsela. Lo habrá hecho ella. Claro, tiene motivos para pensar que su matrimonio está en crisis. Lo de Lías. Ya. Es que cada matrimonio tiene lo suyo. Tú y yo, por ejemplo, ¿no? Cristi, dime la verdad. Anoche te hiciste la dormida. ¿Anoche? Sí. ¿Anoche cuándo? En la cama, cuando me acosté. Me acerqué, pero no me hiciste ni caso. Te acercaste, ¿no? Es que no me di cuenta. Sentí que te metías en la cama, pero entre sueños. Entonces, ¿no me deshazaste? ¿Yo? No. ¿Cuándo te he rechazado yo a ti? Mira, ¿qué te parece si esta noche nos vamos a cenar, vamos a bailar en el sitio ese de salsa que me gusta tanto y luego te compenso por lo de ayer, eh? Vale. Buscao, es un hotel. Que no me des ideas. Yo me voy a llevar esto. Y esa es tuya. Ah, sí, sí, gracias. Nos vemos luego. ¿Y esto? Es una tontería. Pues que esta mañana estaba aburrida y nada, me he puesto a hacer uno de estos test. Absurdos, sí. ¿Ya sabéis cómo es Paolo? Que hace un castillo de un grano de arena. Ya, y le has dicho que lo he rellenado yo, ¿no? Sí, lo siento, sí. ¿Y por qué me has puesto de excusa? Joder, que Paolo, que a Paolo le falta tiempo para ir cascándolo por el mercado. Que no, mujer, que le diré que ni se le ocurra. Jurademe que no se lo va a decir a nadie. Que Paolo no sabe guardar un secreto a leches. Que no, que no se lo va a decir a nadie. Además, esta noche nos vamos a cenar, a bailar, seguro que se le olvida. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Que no te apetece? Sí, pero es que para cenar tengo que cerrar diez minutos antes. Tiene que venir un pedido y como venga en ese tiempo, pues... Pues ya, ya espero yo, que tengo a uno de los mozos en la frutería. No, 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 que siempre te estoy pidiendo favores, que no... Sí, yo la hago encantada. Venga, ya cierro yo. Toma. Oye, si me lo dices con esa cara, como que se me quitan las ganas, ¿eh? Ay, sí, lo siento. Muchas gracias. Cristina, ¿qué te pasa? ¿A mí? Sí. ¿Y nada? Ay, mi madre, mi madre. Ay, mi madre. ¡Gracias!